A media hora de terminar la jornada electoral, las mujeres llegaron masivamente a Plaza Mayor con la consigna de hacer parte de la democracia. Dejar la tarea para última hora obligó a muchas a correr buscando sus mesas. Voy súper cogida de la aurora, quiero votar ya. ¿Pero por qué votamos a última hora? Porque estaba fuera de la ciudad, pero ya llegué a ejercer mi derecho. Bueno, muchísimas gracias. Hasta las 3 y 58 de la tarde hubo semblantes de preocupación y afán en el recinto de votación más grande de Medellín. Y como de la afán solo queda el cansancio, algunas no alcanzaron a depositar su voto. Me puse a cocinar y cogí taza y llegué tarde. Entre tantas mujeres, varias denunciaron no haber podido votar en Plaza Mayor pese a que llevan cinco jornadas sufragando en ese lugar. Y ahora vengo a votar y me dicen que mi cédula no está registrada acá, que está registrada y que en el colegio marco, yo no sé el nombre, y que marcó Fidel Suárez, que ni sé dónde queda eso. En total fueron 91 mesas las instaladas para 71.612 mujeres habilitadas para votar en Plaza Mayor.